Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank, yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos El ultimo Super Battle Roll Rumble En esta esquina tenemos a Bellito LR Tenemos el Bueno al Bellito LR Si así es, tenemos este equipazo Uno de los mejores del juego, pero de todos modos El evento sigue siendo una patada en los Tanotes, en los respectivos Si, yo de hecho me llevo A dos LR Aparte del Bellito Que es el Samas El Goku Black Rose Y Samas LR Y el Bellito Super Saiyan De Super Saiyan Ok Me llevo también a Samas Intel Que tu ya dices Rainbow Correcto Y me llevo a Black Rose Y a Bellito Super Bellito Ok Yo me llevo pues Super Bellito Agilidad Igual el LR gratis De Bellito Blue A Kale Perdón Kefra Kefra en Rainbow A Zamasu en Rainbow Y al Rose De Strength Y bueno pues empecemos Vamos a ver como nos va Esto es tardado muchachos Es tardado Pero Nos ha dado gusto que muchos de ustedes Nos han dicho que Con estos videos Han podido pasar Ustedes mismos Sus Super Battle Roads Lo cual está muy chingón La verdad si Me da mucho gusto por ustedes Voy a empezar con Chiale oyes No me tocó tan mal Entonces Me tocaron Los tres Intels Contra los dos físicos Chingón Chingón Pero bueno Así pasa a veces Así pasa cuando Sucede En general Si 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 Y como dices Un gran dragón Para empezar No voy a hacerlo de malas Correcto Yo Curiosamente Todos los ataques A mi bellito De Strength Ah perfecto Pero Si prefiero Por si les pegan a los otros dos Que no me maten Si 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 Lo bueno es que Si nos matan Podemos volver a iniciar Una y otra y otra vez Porque Cero stamina Ah Vale Contra 141 Bueno Una de las ventajas De este equipo Es que tienes Mucho HP Si Pero entonces Que te bajan rápido Si Yo se Digo yo tengo Tenía 558 mil De HP Y ahora 361 Y ahora nada Casual Ahora aquí creo Que lo que va a aplicar Es que le peguen A mi increíble Bellito Ok Para que haya counters El mío también Y lo hicieron super Ok Pero bueno Son los críticos Igual la pena Quiero enviarlas Un saludete A mi novia A mi novia Que ve estos videos Diario Estos Ahí es bien lindo Hola amor Ella nos ve Y nos envió Varios fotos De nosotros En puntos de los videos Están muy chistosos Luego se los enseñamos Ahí también hay otro En Instagram Que nos sube Como memes De nosotros Bastante chistosos Muchas gracias Por esos memes Están muy cagados Acabando este video Buscamos Y se los enseñamos Está muy Está muy 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 cagado La verdad A ver A ver Venga Venga Que tienes para mi Que tienes para mi Y fíjate que Eso de haber aplicado Los counters Para todos Sirvió Si Ok Digo no le bajé todo Pero le bajé varios Eso Eso es bueno Este Cuckoo Black Rosé Ayuda mucho Ayuda mucho A ver Yo voy a sacar Me lleva la chingada El R Ya Mátale Di una Está más Ok va Para que se cure Por cualquier pedo Igual Y aparte saca Este Adicional Y pues sigamos 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 adelante Vamos a ver como Ay no metí Vaya vaya Lo bueno es que me recuperé un poco Y creo que este güey ya va a matar por fin a A Gotthex gordo Si si la mató Con un Geriz Y BQ me está dando en la puta madre Aquí ya Maté al otro También Y un crítico Fregón Si chido De The String Oh si Ay no Ay no A él no Porque a él 287 mil A la madre Que pedo Bueno yo voy a tener que arriesgarla No Ya no voy a usar más items Yo no voy a arriesgarla Madres Pero Ya yo si Yo si Este mundo es de la gente que se arriesga Dice un amigo Si Quien lo dice Y siempre pierde Ah ya se quiere No no Nada es super Nada Eso ya ves Nada es super puro counter Puro counter Eso Ay que nervios Que nervios Nervios bien Super avincidad Es un Es un stage Esadito Es lento Pero es pesado Es lento y pesado Es lento como yo Y pesado como yo Si No te voy a decir que no Pero Me identifico mucho con Beku Con Beku Con la fusión Wow No Si o no Decidete No 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 teñol No super no Esquívalo Esquívalo Si 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 Ahora list Ok aquí Yo espero aquí Black Rose Nice No 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 A ver Vean Vean 306 mil Si te están Pero rompiendo Feo O sea A mi Bien Nomás he usado Dos items Zamasu Digo Aquí tengo que ganar Si no puedo valer madres Eso Y crítico Bien Ventaja Es que entro con O sea voy a entrar con un item En el próximo stage Yo también ya acabé Pero nomás usé dos items Entonces Fiu 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 Ahora es que Contra quien vamos Vellito Intel Grego Vellito Intel Y Goten Super Saiyan 3 Tecnic Ok 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 Va Me late Me late Ay vamos a ver Dos items usados Con este es el tercer item usado Vamos a ver Como nos va Así Porque Aunque no lo crean Este pinche Vellito Es una joya ¿Cuál? El Super Saiyan Dio Super Saiyan Ah si Es una Fregonería de carta No No fregonería 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 Ok Aquí más o menos tengo ventaja Me dan como tranquilidad Bien Salgo Salgo Vean como aguanta Vean como aguanta este chavo Que le hagan super al Vellito Ok Bien No ese Ah ese si convenía Si 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 O sea no está tan mal No me encanta Pero Ok Este es el que no quiero Es el 306 No mames Si Es una bestia Leo Ok bien Sobrevive 1 No Porque hace super ataque Estúpido 355 Sobrevive 2 Venga No 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 Eso Me salió del super Ay 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 sordón Tenemos muchos problemas Pero De verdad Muchos problemas No me digas eso compañero Porque Ah pues mira Te cuento Cuéntame Esto me dejó de mierda Se acaba de aventar Un pinche Turbo super ataque Y me bajó un putero Pero aparte todavía traigo A Octavio Y no sé si conviene O no conviene Ah Yo traigo a Whis Tengo rotación de tanque Entonces Amo a Zamasu de intelecto Lo amo Y tristemente voy a tener que quitarlo de mi equipo Pues si me sale la agilidad Si Si Pues si Chale Pero me encanta O sea es super buen tanque Te cura Es super O sea La verdad es uno super super caro Ve 75 con un solo item Muy bien Y no está aguantando Tiene tres caminos abiertos Ok O sea más O un tel Damn Yo tengo tres copias ahí Perdidas Perdidas Así ya no me sirve Como Woody Woody entre historios Adiós Woody No Dumb Va a ser Lo cool esto Vas a perder No Pero Ouch Que pedo Wey Tres supers De Kefra Tres supers De Kefra Y con ventajas Oh si Ochi Oh si si ¿Saben que esperaba yo de la carta de Nueva DLR? ¿Qué esperabas? Que era Kefra Que se fusionaran eventualmente Ah eso hubiera estado muy chingada Yo si lo esperaba Pero con horrores Y no No pasó Y no No Y no No fue así Y no no A ver No se no Hoy es día del plátano Chicos ¿A ustedes les gusta cantar? ¿Se consideran buenos cantando? A mi si me gusta Si me va a salir el pendejo De su hombre al comentar Cuando digo No no comente esas cosas No a mi si me gusta cantar A mi me gusta Cabrón mira La sombrasa Que me estoy Ahí estoy Si ustedes Les han dicho Que ustedes cantan bien No sé si les hayan mentido No pero Pues deberían entrar a la voz México O algo así Deberían O a la voz del país de donde sea Maravillas La voz A mi me gusta cantar En la ducha En la ducha Y cantas tan bien Que el agua deja de salir Es correcto Se me acaba hasta el detergente No 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 se lava con detergente De verdad Bueno Si quieres hacerlo Estás invitado Es tu cuerpo Es tu vida Haz lo que quieras No te lo recomiendo Lo que no Seguiré tu cosa No Si mejor acá Yay Espero Espero Poder matarlo aquí Esperemos que si Porque Pero no creo Le traigo Pura desventaja de todo De todo Lo bueno es que El destino está en tu contra ¿Docan? Si Desde que empecé con Todos los intels Contra los físicos Ahí dije Algo está mal El día de hoy Escúchalo Es mi perro Y a ver que pasa Se llama Tommy Se llama Tommy Y ya está viejito Pero es bien guapo Si Es todo sonso Todo sonso Lo amo O sea lo amo Lo amo Lo amo Ese es mi hermano También me dio sonso Me va a arriesgar Me va a arriesgar Fuck it No sé El último arriesgar No gana O sea literal es Puro counter Nadie hace super Hasta que Kale Kefra lo hace Porque tiene ventaja Pero no hay item Ok Ok Yo aquí El counter Lo sobrevivió Está bien Yo le tengo miedito Porque ¿Qué crees? ¿Qué creo? No traigo item Como yo Uy esquivó ¿Quién? A ver 3, 4, 5, 6 No, no, no ¿Te vas a morir? No No le des contenido A nuestros Nuestros suscriptores No Voy a intentar otra vez Ok Si no Yo no tengo problema Yo Ya Al parecer si voy a matar A Guggete en este turno ¿Sí? Y va a pasar Al siguiente stage No le des contenido No No le des contenido A los hijos De la tienda No No Los amamos Todos los que nos comentan Y así Que son felices De que yo Y no sé qué tanto Gracias Yo también los soy Pero no se lo digo Yo no lo comento Lo pienso Ah sí Sí, no es cierto Sí No es cierto Vas a ver cabrón Bueno, ya voy al último stage Wey No quiero Wey Ok Aquí Aquí Voy a dejar a Zamasu Al revés No Son más ataques ¿Vas a dejar a Zamasu Al revés? Sí Sí Nigen Necesito golpear Ok No traigo item Porque en esta ocasión Espero Que le hagan super a Zamasu Y si no Todos nos al siguiente Me puedo curar Y no debería haber problema ¿No? ¿Qué pasa si le hace super a Zamasu? Míralo Pues Lo va a tanquear Con ventaja Vaya, vaya Ok No pasó Que eso me preocupa más Porque puede aventarle Ajá Sí Sí, sí Ok Se lo aventó Black Claro Claro Yo Yo ¿En qué pensaba? 300 Ay 70 Ok Vegito Tienes que rifarte tanqueando Por favor Rífate tanqueando ¿No? Y Aquí Volvieron a entrar Todos los dos de Intel ¿Verdad? Ok Lo bueno es que fue el segundo Sí 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 pude Pude Ah, viene el carrito Va, 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 va Sin ningún problema Y Pues nada más Ahí está Tommy Echaron unas gorras Es correcto Ustedes pueden en Leyenda Z Ustedes pueden Y Y ya Y ya Pero Eh A pesar de todo Creo que no voy tan mal Ok Que Que como hacen Tu primer Segundo Intento Mejor que en el primer Eso es Es una buena señal Yo Va bien La verdad Buenas rotaciones Bien distribuidos Los ataques O sea bien Mira Adicionales Todo chido Todo Sí Sí, sí, sí Todo me gusta Eso es bueno Eso es bueno Aquí Tanqueamos Respondemos Respondemos Se viene la contra Exacto Si respondemos Al ataque De nuestros Seguidores Seguidores No you Solamente Algunos Les respondemos De una manera Un poco agresiva Porque también Ustedes Escriben De manera agresiva Y este es un canal De amor y paz Entonces A veces Bájenle de huevos No, no, no Los amamos como son Bueno, mínimo Ustedes se tienen Las consecuencias Si me llevas Aguanta Yo mínimo Sí, sí Los quiero Cabrón Te van a hacer Tanta burla Sí, me van a burlar Por todo eso Te van a hacer Mucha burla Sí, yo sé Yo sí los amo A ver, a ver A ver Nada, es súper Otra vez Que nos arroce Déjà vu Déjà vu I've seen The space Before A ver Rose Ok, no Pero aparte Yo traigo Item Entonces Eso me hace Un paro Yo creo que voy a tener Que arriesgarme Un poquito Aquí Me arriesgué Bastante ahí Ajá Ok, crítico ¿Nada mal? No, nada mal Nada mal Todo lo van a hacer Todos los hoteles Que van a meter Que van a meter A A Goku Vegeta Vegeta Este va a haber Mucho A ver A Esquivo Te dije Te lo dije Te lo repetí Se te dijo Se te repitió A ver Yo no más quedo Los counters No tienes ventaja Voy a confiar En estos chavos Ok Estos chavos No van a confiar En ti Y te van a apuñalar A ver Ven nada más eso Estos chavos Están haciendo su trabajo A menos Si a él le vete Un superataque Ahí sí ya va Lo más A ver Pero no Pero no No, parece Parece que Que no Yo Va bien Va bien Ahí mira un adicional Para subir el ataque Ay mira nada más Perro Ok Ok ¿Te ha visto la vida Que no queda? No ¿Cuánto te quedo? 197 Nada mal Nada mal Así aprovechas el item A pool Exacto Traes Octavio ¿Verdad? A ver Entonces Nosotros Octavio Si no No hay de 8 No saben que items Usar Whiz Es como esencial Cada vez que puedan sacar Un whiz Tómenlo Este Nurse Chichi Bueno Chichi La enfermera También es una buena opción Ghost No pasa nada No pasa nada No No Rosy Te vas de la rompación Punto Adiós Adiós Ah claro Super bien Vete ahorrar piedras Aquí mi Mis amas ¿Qué crees que hizo? ¿Qué? Dutch Dutch Al super ataque Le pusiste más O sea No me acuerdo No me acuerdo Pero luego te cuento Si quieres Porque es que tú le pones Dutch Y luego Exceso a las unidades O bueno Mínimo para mí Yo Yo le pongo Yo quiera Porque es mi unidad Eso es correcto Es correcto Un jet Y acaba de entrar A la casa ¿Quién tiene 8 Dutch? ¿Ya ven? ¿Para qué Un tanque va a querer Dutch? Porque sí Porque ahorita Para que en vez De sean 40 Sean 0 Exacto Exactamente ¿Cómo supiste? Pues no sé Una intuición Ya Muy bien Una intuición Buena tu intuición A ver ¿Qué items me quedan? Podría arriesgarme Pero no lo voy a hacer Sí Me va a curar Aunque esté a full Ay no Con Princess Snake Esto no está chido A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Venga Ya estoy a punto De matarlo Ay cabrón Estoy a punto De morir Otra vez Otra vez Sí Es que no estoy Muy seguro Según yo Yo ya lo pasé Sí Ah bueno Ya está a punto De morir Está chido Porque no mames No mames Tomy Mira Quienes ver Ahorita vas a ver Cuánto chipe Ok No manches No tienes la vista Ya valió Madres Bueno Ya como vieron Sí se puede pasar No estuvo tan difícil De hecho Adiós Yo lo que les recomiendo Si no tienen un equipo tan fuerte Tantos Rainbow Y les toca la suerte Busquen que Bellito LR Se transforme ¿No? Esa es como la idea En el último stage mínimo Sí Es que se transforme Y a puro counter lo matan O sea Esto sí sin duda Sí está muy chido Pero bueno Esto fue el último Super Battle Road Se acabó Coméntenos ¿Qué les ha parecido esta serie? Si les gustaría Volver a ver Super Battle Road Pero enseñándoles personajes Otras estrategias Este No sé No sé Algo por el estilo O si quieren Que les enseñemos Cómo pasar cierto evento O cierto algo Exacto Nos pueden escribir O incluso en los comentarios En YouTube Nos pueden decir Y nosotros más que encantados Claro que sí Y bueno Recuerden que si les gustó el video Den like Suscribanse al canal Comenten y compartan Con todos sus amigos Sigan burlándose de mí En Instagram No se burlen de él Porque los vamos a bloquear Pero No nos intenten vender piedras Constantemente No se nos vamos a dar Bueno Ni siquiera vender No nos intenten regalar piedras No, no, no Para no Metiéndonos en una página Rusa No sé qué Es correcto No, no va a pasar Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Ahorren piedras Y bueno tam No me siguen Cues las que decir Y bueno